Fíjate que, como es tener una pareja en el medio del espectáculo es... Es difícil cuando la persona que eriges no entiende que se trata de tu trabajo. Y más difícil aún sería si tú no asumes que ese es tu trabajo y que esta es tu vida real, la vida que eriges para toda tu vida. Yo soy un hombre que pensé que me iba a casar por toda la vida, aún así lo siento. Pasaron cosas en el medio, no fueron cosas personales, pero sí llevó todo un proceso. Todo un proceso donde yo elegí casarme porque siempre tuve la ilusión, la idea y el sueño de formar mi familia. Aún lo tengo, sueños realizados, tengo unas hijas hermosísimas. Tengo una familia hermosísima, por más que esté separado de mi mujer, tenemos una familia muy linda, una gran familia. Y el paso fue natural, el paso no fue... Uy, me dejé mi vida de reventón. No, creo que no dejé nada. En realidad, empecé a vivir la vida que yo quería vivir, que era una vida de familia. Entonces, no, no me costó, no fue un gran trabajo. ¿Cómo fue el salto? El salto fue natural, completamente natural, orgánico. Fue un salto cualitativo, fue un salto de calidad muy grande. Mi forma de pensar se adaptó inmediatamente a los requerimientos que tenía la familia. Nació mi primera hija, me tomé un año sabático porque yo no quería que nadie toque a mi hija, más que yo para tener el primer contacto. Ese fue el regalo que me hice yo a mí. Soy de los hombres afortunados que pude tomarme un año sabático completo sin trabajar para poder dedicarme a mi familia. Nació mi segunda hija, hice exactamente lo mismo. Entonces, si a mí no me cuentan todo lo que pasa a una mujer criando un hijo. A mí no me la cuentan. Yo era el que me ponían la alarma a las cuatro de la mañana, me levantaba, le daba la leche a mía, después a Azul, las cambiaba, las bañaba. Fue un proceso muy, muy interesante. Entonces, no creo que haya sido un cambio, sino que otra etapa de mi vida y nada más. Así fue. Fíjate que con Maki, yo la conocí en Televisa, nunca trabajé con ella. Al principio no me caía muy bien, poco a poco la fui conociendo. Hay un momento donde me enamoro perdidamente de ella. Yo hice un asado, yo tenía una casa ahí por de Ciertos Leones. Hago un asado. Estaba mi papá, estaban mis tíos, fueron varios amigos míos. Y estaba la mamá de Maki, que había venido a visitarla y ella estaba sola. Entonces, la mamá, ya había platicado varias veces con ella, porque compartíamos camerino, el pasillo de los camerinos. Ella estaba en foro 8, yo estaba en foro 9. Entonces, ya había tomado confianza con la señora, con Estelita, a quien adoro profundamente mi suegra. Y me dice, no seas lo aburrida que estoy porque Maki graba sábado, graba domingo, graba todo el día. Mira, está mi familia acá, está mi familia aquí en México. ¿Por qué no te vienes a comer un asadito con nosotros el fin de semana? Ay, sí, muchísimas gracias, bla, 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 bla. Ese día domingo justo le toca a Maki, que no graba. Entonces se va Maki con su mejor amiga y con su mamá al asado. Y vi a una Maki diferente, vi a una Maki cómo se mueve con su familia, cómo se movía en el entorno, cómo se movía. Me encantó cómo saludó a mi gente de servicio. Para mí es muy importante cómo la gente trata a mi gente. Para mí es importantísimo. Una persona que maltrate a mis nanitas o a la gente que trabaja conmigo, inmediatamente cerraron la puerta y tiraron la llave y nunca más entraron. Entonces eso me llamó mucho la atención. Yo no tenía conciencia de eso de Maki. Ayudó con los platos, habiendo gente de servicio, conversaba con las nanas. Es una cosa, me enamoré, me enamoré previamente. Y ese día le dije a mi mamá, no voy a casar con esta chica. Y mi mamá me dice, ay, Juan, por favor. Mi mamá, muy tucumano, me dice, no, Juan, otra vez. No podés, no podés querer casar con... No porque le caía mal Maki, sino porque yo siempre decía que ella era la futura madre de mis hijos. Pero esta es la primera vez que le había dicho a mi mamá que me quería casar con alguien. Entonces, y me casé, me casé con ella. Me enamoré perdidamente, perdidamente. Y que haya sido desde el medio del espectáculo, sí fue importante porque ella entendía mi profesión, entendía mis tiempos. Nadie le quitó los celos nunca, pero hablábamos el mismo idioma en la parte profesional. Yo en lo personal, yo no soy un tipo que... nunca he sido un tipo celoso. Las escenas de besos de Maki eran escenas, requerimiento del personaje. Este... Nunca me tocó lidiar con eso. Tuve muchas novias también, actrices, escenas fuertes. Estaba de nuevo con una compañera actriz también que le tocó hacer una película donde era completamente sin ropa y una escena de sexo fuerte. Este... Yo estuve en el detrás de cámara. La verdad que le hizo muy bien la escena. Pero no, nunca sufrí de eso, eh. Nunca sufrí de eso. Y las escenas de celos de Maki pues eran... Eran eso, escenas de celos de... Que le correspondían a ella solucionar, no a mí, en realidad. Cada quien tiene que lidiar con sus propios demonios. Este... Si yo quería controlarlo, suele entrar en pleito y no estoy dispuesto a entrar en pleito por un tema tan... Tan menor como ese. Es un tema realmente muy menor. El problema es de esa persona, no de uno. Es diferente si te encuentran metido en la cama con tu compañera que ya no estás trabajando, que ya no se están pagando, que no estás en hora laborable y te encuentran en la cama. Eso es... Ese cambia un poco la ecuación, pero... Pero la parte profesional no... No... No es mi problema. No es mi problema. Eh... Íbamos a las... A las premier de las películas o... O llegábamos a algún lugar y en lugar de correr o... O de insultar al fotógrafo. No, mi hija no. Taparle la cara. Hacer toda esa payasada que hacen muchos compañeros. Porque yo creo que son payasadas, son inseguridades o son... Eso es una estupidez muy grande porque le estás transfiriendo a tu hijo un sentimiento o una emoción que ellos no tienen por qué vivirla. Entonces, este... ¿Cómo lo vivimos de esa manera? Muy orgánica. Una foto, señor. Sí, sí, por supuesto. Mis nenas no, no son del espectáculo. Y... Es la vida que nos toca a cada quien, ¿no? No creo ni en los hubiera ni en los podrías. No creo en ellos. No existe una sola posibilidad que me cae... Me hagas caer a mí en una discusión de que si hubieras hecho o podrías hacer... No existe una sola posibilidad. No estoy dispuesto a perder mi tiempo en cosas que no tienen sentido. Hay dos días del año que no tienen sentido. Ayer y mañana. Son los únicos dos días del año que no tienen sentido, que no hay que vivirlos. Mi trabajo es interpretar a un personaje, vivir una vida detrás de otra, vivir muchas vidas en esta maravillosa vida que nos toca vivir. Pero... Cuando te dicen corte, sale Juan Soler del set. Siempre sale Juan Soler. Siempre. Y cuando llega al set, llega Juan Soler. El lugar del... El plató, o el set, o el escenario, como lo quieran llamar, este... Es el lugar sagrado del personaje. Y ahí vive y ahí se queda. Ahí amanece y ahí muere en cada interpretación. No... No soy un... No soy un actor que se lleva... Que se lleva a su personaje a pasear a la casa o a ir a otro lado. Que sientan la necesidad de meterse en la piel de otra persona, de un personaje, de un carácter, de una fantasía. Que eso les provoque fuego en el corazón. Y el día que ese fuego se apague, que se retire. Que el fuego no sea para que te saquen una foto o para que reconozcan tu nombre, sino que el fuego ese sirva para que... Víctor de Rosa es uno de mis personajes más queridos. Que ese fuego lo sienta Víctor de Rosa cuando está siendo interpretado. Pero que ese fuego se lo lleve a la casa Juan Soler y lo guarde nuevamente en lo más profundo de su corazón. Porque eso se llama pasión. El día que te deje de apasionar todo lo que haces, no sirve para... No solamente para ser actor. No sirve para hacer lo que estás haciendo. Tienes que buscarte algo nuevo. Yo tengo muchas pasiones, muchas, muchas, muchas pasiones. Mi pasión en el asado, mi proyecto de mis asadores. Mi motocicleta es mi pasión. Mi familia es mi pasión. Entonces, sí tengo un corazón lleno de... Con mucho fuego y ese... Pero hay una llama para cada... Para cada momento. Entonces, el día que se... Le diría a los que están empezando la actuación, que no piensen en la foto. No piensen en el nombre. No piensen en el crédito. Yo nunca en mi vida, y que se lo digan mis productores, jamás pelié un solo crédito de mis novelas. Lo pueden ver en Cañabal de Pasiones. Yo no salgo los primeros créditos. Y yo era el protagonista absoluto. No lo pelié porque siempre respeté la trayectoria y respeto muchísimo la jerarquía. Soy un hombre que respeta a rajatabla la jerarquía. Soy un hombre respetuoso de eso. Entonces, este... Y eso ayuda también en la profesión. Ayuda muchísimo. Porque eliminas el ego. Eliminas, sacas... Lo pones a un costado el ego. Vas a trabajar por lo que te mereces. No a pelear por lo que crees que te mereces. Yo soy de las personas que se enamoran de lo que tienen y no de lo que quieren. Por lo que yo quiero lucho. Me enamoro por lo que tengo. Fíjate que en el teatro soy como militar. Mi cabra es la cabra del dos. Son siempre dos horas antes que empiecen la función. Siempre dos horas antes. Siempre. Me encanta... Me encanta dentro de mi camerino. Siempre tengo media hora de lectura. Siempre de lo que sea. Me encanta la lectura. Y después la otra hora y media me dedico pura y exclusivamente a repasar la función anterior. Me dedico a repasar hacia dónde va. Me encanta ir a ver el público. Me encanta correr la cortina y ver el tipo de público. Tú cuando ves llegar al público sabes qué tipo de público es. Entonces ese es parte de mi ritual en teatro. Y en televisión. En televisión es llegar con mi personaje, con mis líneas totalmente aprendidas. Siempre, siempre. Es primero saludar al crew, al staff. Pasar por las chicas que me maquillan, me peinan. Entrar al foro, gritar a los camarógrafos. Soy muy mal hablado. Entonces... ¿Qué pasó cabrones? Ya llegaron. Ya... Alguien... Alguien descubrió al patailán en la cama de su señora. Ese tipo de cosas. Ese es como mi ritual. Porque es la forma en la que me voy hermanando con mis compañeros que trabajo. Y eso... Es eso. El día que se acabe el nervio me retiro de esta profesión. El día que no me dé nervios subirme a un escenario a interpretar mi personaje. El día que no me dé nervios. La transición que hay entre el camerino y el set. Me voy a retirar de esto. Porque el nervio... No es nervio de... No es el nervio de la angustia. Es el nervio de interpretar. El nervio de la ansiedad. El nervio de hacer lo posible. De que la magia ahí esté. Es ese tipo de nervios. Es un nervio diferente. A mí el empirismo de Loque me resulta sensacional. Porque Loque dice... Él se basa en que todo lo que tú realizas viene de la experiencia. A diferencia de Descartes. Que Descartes dice que tú tienes que armar tu experiencia. Y tú tienes que estudiarlo para poder poner sobre la mesa el conocimiento. Siempre es la pelea entre ellos dos. Me gusta mucho lo empírico. Porque sí creo realmente que cada personaje te lleva mucho de uno. Y solamente puede llevar mucho de uno si tú viviste mucho. Todo lo que tú vives. Ponerlo al servicio de tu personaje es sensacional. Y te ayuda a que te escondas. Además, a mí, fíjate, hay un caso en particular. Yo estuve a punto de decir que no al personaje. Porque ese personaje era extremadamente parecido a Juan Soler. Era Juan Soler, pero con otro nombre. Con el nombre del personaje. Entonces, estuve a punto de decir que no. Porque fíjate que uno... Yo interpretar mi propia vida... No sé si sería capaz o no sé si me gustaría hacerlo. De ahí viene lo empírico. Tomar cosas que tú viviste para ser cada día un poco más sabio. Cada día un poco mejor intérprete. Y cada día un poco más rico en todo lo que puedes ofrecer a la gente con tus personajes. No, no. Es que no hay un tip. No hay respira o habla bien. No. Enamórate de lo que haces. No te enamores de lo que puede llegar a significar. Porque hoy la gente... Hoy uno de los grandes estigmas que estamos viviendo es el exceso de información que tenemos todos. Entonces, los chicos creen que subiendo una foto ya son famosos y luchan por eso. Y se meten a esta profesión la gran mayoría para ser famosos. Claro, duran dos, tres años, quizás cinco, quizás diez, pero viven frustrados. Entonces, el mejor tip que les puedo dar es que se enamoren de la interpretación. Que se enamoren de vivir muchas vidas en una sola. Esto es una profesión riquísima. Y si no hacen fortuna, van a ser personas que no van a tener mucho dinero, van a ser personas muy felices. Ustedes no saben la maravilla que es encontrarte diciendo frases que las sientes en el alma, las sientes en el corazón y que sabes que no te pertenecen. Pero las hiciste tú en ese momento, te hicieron vibrar e hicieron que tu corazón sea mucho más rico en ese momento. El alma vive de eso. Decirle que amas a una persona y es tu compañera de trabajo, por ejemplo. Llorar por la muerte de un ser querido en escena y saber que se va a levantar al rato y te va a decir qué buena escena, muchas gracias por hacerla. Ese tipo de cosas te llenan el alma. Llorar, llorar de verdad. Yo lloré de verdad en muchas escenas porque me tocaron el alma y tuve compañeros que tuvieron esa magia. Entonces, eso es la actuación. La actuación no es otra cosa. La actuación no es una foto, no es una forma roja, no es un reconocimiento en la calle y no es un autógrafo. La actuación es que te toquen el alma y que tú tengas la capacidad a través de que tú seas el vehículo para que ese personaje llore, sienta, le duela, disfrute y tenga una vida paralela. Y terminar eso e irte con ese gran recuerdo.